Don Pedro Guillermo Jara, Lucio Berco y Pedro Guillermo Jara, mira, qué bonito, qué pasó aquí, Lucio, qué pasó, qué pasó. Este día miércoles 2 de enero y a la edad de 67 años, dejó de existir el escritor Pedro Guillermo Jara, quien vivía en la ciudad de Valdivia ya cerca de 40 años. Pedro Guillermo Jara fue un verdadero aporte a la cultura de la región de los ríos y al sur de nuestro país. Lo que ya tenemos varias décadas de vida lo recordamos cuando personalmente él iba y nos ofrecía el libro de bolsillo Caballo de Proa, una de sus tantas obras. Pero además Pedro fue escritor, formador y promotor en el ámbito literario. Escribió diversos libros de cuentos y relatos breves, postales, La bala que acaricia el corazón y Patagonia Blues, entre otros. Se le consideró como mediador y escritor no convencional porque utilizó formatos creativos para motivar la lectura y para materializar su escritura como su libro objeto casaca. En 1998, Pedro Guillermo Jara obtuvo la beca del Consejo Nacional del Libro y la Lectura y en 2003 ganó la pasantía para escritores profesionales del mismo consejo para terminar de escribir el libro objeto El rollo de Chile Chico. Fue reciente ganador del Fondo Concursable con Arte, con el que publicó su antología El Sendero de la Mariposa. Fue un gran colaborador del ex Consejo Regional de la Cultura y las Artes. Sus acciones más recientes incluyen su participación en actividades relativas a programas de ciudadanía, educación y fomento lector de la actual Ceremi de las Culturas, desempeñándose en octubre pasado como miembro del jurado que dirimeó los Premios Regionales de Arte 2018 en su calidad de ganador 2017. Desde ATV Valdivia damos las condolencias a su familia por este momento difícil que están viviendo. Nosotros queremos recordar a continuación parte de una entrevista que el periodista Luis Alberto Espinosa le realizara en el pasado Festival Internacional de Cine de Valdivia junto a la ex directora de este festival, Lucy Berkoff. Recordemos la conversación con Pedro Guillermo Jara. Lucy Berkoff y Pedro Guillermo Jara. Mira, qué bonito. ¿Qué pasó aquí, Lucy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Una ontología personal? Personal, claro, de 38 años de actividad literaria, desde 1979 a la fecha. Y el próximo año voy a cumplir 40 años. ¿Quién es tu favorito? Y yo fui a su compañera, además, su guardián de las cervezas y de los vinos en el festival. Y parte de la creación, porque entre conversa y conversa, íbamos creando lo que en este momento está bien. Claro, claro. Es lo mismo, pero... Sí, claro. Oye, perdón, perdón que me meta aquí con ustedes. Mire, yo quiero reflejar en esta conversación bastante espontánea por lo demás, lo que sucede aquí en el festival, pues. Lucy, tomándose un tecito, sentada aquí en la carpa del sex, se encuentra con Pedro Guillermo Jara. La verdad es que yo visualicé todo antes de la entrevista. Y vi cómo entonces se sienta Pedro, la saluda, empiezan a conversar y le muestra el sendero de la mariposa. No, yo se lo pedí porque se lo vengo a comprar. ¡Maravilloso! Y esto sucede aquí, en el festival. Me fascinan los libros. Sí. Y el olor a... Yo la librería. La librería es mi perdición, te juro que para mí es una cosa que me encalillo en las librerías. Juro, y compro más de lo que alcanzo a leer. Claro, claro. Te juro. Qué maravilloso. Me fascina, me fascina. Canes, ese era mi... O sea, artistas importantes, era mi meta. Tienen que ser así. Yo tengo que postular al premio Nobel y dicen, pero ¿cómo? Pero por supuesto, como escritor, tú, como comunicador, uno tiene grandes sueños, grandes aspiraciones. Y eso lo tienes que tratar. Cada uno lo mejor en su rubro, ¿no? Me arrogué el derecho y sabía que Lucín nada, me iba a decir. Igual que Pedro, ¿no? Así que también gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y ojalá que sea un exitazo el sendero de La Mariposa. Sí, está circulando ya. Ayer se presentó oficialmente el libro en la Corporación Cultural Municipal y ando a lo Pablo de Roca. Pablo de Roca salía con un bolso lleno de libro, se subía al tren, estación en estación se iba bajando, se iba a la casa del alcalde, almorzaba, le vendía, lo obligaba a que el alcalde comprara. Tenía una caja chiquitita, la abría y eran las joyas para la dueña de casa. Entonces vendía joyas acá, libros allá. Los alcaldes nunca abrían los libros, estaban pegadas las hojas. A nosotros solo nos resta decir hasta siempre, Pedro Guillermo Jara, y gracias por tu aporte desde el rubro que tenías a la cultura y al desarrollo de la región de los ríos. Gracias.